A los ex guerrilleros que se llegaron a firmar los acuerdos de paz o que habiéndolos firmado luego recapacitaron y renunciaron a esa paz y que desde la frontera de Mesolana están constantemente atacando a Colombia con la esperanza de que las próximas elecciones Petro gane y finalmente Venezuela pueda ser la autora de las políticas que llevarán a Colombia a su destrucción como ha sido el caso de la propia Venezuela